El club ha decidido que él sea el míster porque es el entrador ideal para nosotros. Muy difíciles los días, sobre todo cuando ha peleado tanto para poder estar con nosotros. Intentar que esta mala noticia todos podamos dedicarle una vez más los momentos buenos que tengamos. Como ha estado con nosotros durante este tiempo tendrá mucho que ver.